Queda tu olvido, si te vive cualquier gente Y tú no quieres vivir, porque te lo quieres Calla tu respuesta hoy ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro? Este cariño mal querido, que me arrepentirá a mi corazón ¿De qué manera te olvido? Si te vive cualquier gente Y tú no quieres vivir, porque te lo quieres Calla tu respuesta hoy Muchas gracias